Transcendiente, canal 4, circuito cerrado de televisión, en Dorado, Misiones, República Argentina. Gracias por ver el video. 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 44, cuando don Lobe le autoriza al señor Gert a pasar por su terreno porque ese lugar donde está el balneario era de la familia Lobe. Entonces le autorizan a través de un contrato a pasar los vehículos que venían del otro lado del arroyo. Del arroyo, por supuesto, no le puedo autorizar porque eso es público, pero sí el cruce de los autos por su propiedad particular, ¿no es cierto? Todo eso está, no se puede publicar porque cuesta mucho leer, pero eso está disponible en la página de Dorado en las Recuerdes, la nota original. Ah, sí, hay una nota de autorización donde Lobe le autoriza a este señor al paso de los vehículos que venían. Ahí hay otra, estas son imágenes de las distintas épocas, fíjese, esa balsa también a través del tiempo fue teniendo algunas mejoras. Se ve que las últimas veces ya tenía hasta un diseño distinto. Tenía un sistema de subida y bajada para acceder a la balsa. Una rampa. Una rampa que se ve que era también a cable donde regulaban ya antes de llegar a destino, ¿no es cierto? Porque el problema era también que hay que tener en cuenta que el nivel del agua subía y bajaba, ¿no es cierto? Entonces también tenía que tener las rampas para que los vehículos puedan subir adecuadamente. Bueno, acá hay otra. Estas son fotos que vamos a ir, no vamos a comentar muchas cosas porque son fotos similares y se ve, no es cierto, queríamos mostrarles nomás la balsa, cómo fue evolucionando a través del tiempo. Hay fotos que son más antiguas, otras no tanto, pero bueno, esa es la... Ahí se ve al fondo también toda la barranca ahí del Piraíhuazú. Algunas de estas fotos nos pasaron directamente de Monte Carlo, ahí Luis Palma de Monte Carlo. Ah, de Palma, sí, que están colaborando con nosotros también. Señor Plóger, Juan Plóger también, a lo cual agradecemos también la cordialidad de facilitarnos el material, ¿no? Juan Plóger conoce muchísimo porque él era muy amigo de don Federico Cruze. Inclusive él nos ha enviado unas fotos allí donde Federico Cruze estaba mostrándole dónde él personalmente se fue a marcar el lugar donde iba a acceder a la balsa para cruzar. Y él los dos últimos kilómetros lo hizo él en forma particular. Don Federico Cruze era que los recordamos por la empresa Cruze, digamos, también por el Sobal Park. Sí, exactamente, por el Sobal Park. Creo que todos lo conocimos los últimos años de su vida, ¿no? Claro, hay otra imagen ahí ya, bueno, donde se ven algunos detalles más cercanos de la balsa. La gente, todas muy coquetas, las mujeres se ve ahí llegando a la zona del barro porque realmente supongo que había lluvia, era un desastre eso, porque no había ninguna firmada, no había nada ahí en esa zona. Tierra colorada. Tierra colorada encima, así que más de alguna habrá comprado terreno ahí. Sacrificio, ¿no? Sí, sí, sí. Para que se den cuenta que ahora ni nos damos cuenta cuando pasamos el Piraí. Cuando venimos dormidos en un ómnibus con aire acondicionado y televisor, ¿quién se acuerda de la balsa? Y ahora tratamos de pasar lo más rápido posible, ¿no? Así que bueno, fíjate el colectivo. Ahí está otra, es lo que yo te decía, bella esta balsa, ya tiene la rampa para subir y bajar y con unas columnas allá que esa se ve que estaba cinchada por cables de acero. Entonces regulaban la altura de la rampa. ¿Sabes qué? Me contó Lumpi que ellos cuando fueron con Federico encontraron los cepos de anclaje, ¿ellos saben dónde están? Ah, bien, bien. Están todavía los cepos de anclaje y los cables. Solamente que nos dio tiempo, pero en algún momento vamos a ir a buscar. Yo sé dónde está de este lado, de la razanja, porque ahí es un poquito más arriba de la zona donde la gente se baña está. Sí, quedó todavía el espacio de lo que es el camino. El lugar es donde Lelo encontró botella de vino y salió medio duro ahí. En uno de esos, de ese costado de la barranca, en el Añahúa y en el Arenal encontré siete botellas de, dos de cerveza y cinco de pico fino de su riesling y éramos ocho. Antes de media hora los muchachos vaciaron todo y después no podían ni subir a la bicicleta. ¿Pero y cuánto tiempo habrá estado enterrado eso? Eso era en el año 55. Mirá vos. Años se ve que estaban enterrados, bien fríos porque volvían a la bicicleta para enfriar. Y yo he visto que brillaba un pico así y salqué y empecé a escarbar ahí. Se olvidaron los muchachos del vino. Bueno y acá entonces se ve también llevando un camión, que creo que esta foto se vio también una parecida en una de las que ya hemos pasado. Un caballo, mirá. Ah, lleva también un caballo, si es el costado. Bueno y ahí se ve una vista general también de la zona, cómo era para cruzar la balsa del Piraíguazú. La ventaja que tenía esto, que no era como la del Miní, que esta está en un remanso acá. El agua era mucho más mansa que en la zona del Piraíminí. Por eso yo creo que esta también permitía tener una, sobre todo por la importancia del tráfico que había entre el Dorado y hacia el sur, que todo el mundo necesitaba pasar para traer sus cosas. Acá era más grande el espacio. Era más larga, sí, sí, mucho más. Pero más quieta el agua. Allá ya se ve que en el Miní ya estaban unos esperando también para volver. Ahí está otra vez. Este colectivo era la empresa ETAE, que hacía la línea Puerto Rico-El Dorado. Llegando a destino con sus pasajeros afuera de la balsa. Empresa Transporte Automotor-El Dorado. Alto Paranal-El Dorado. Ese don Nani Nebel era el chofer de ese colectivo. La línea Dorado-Puerto Rico. Fijate arriba, en el techo, las valijas. Sí, porta equipaje. Porta equipaje, sí. ¿Cómo se llaman esos cajones que traían los baúles? Fijate que no eran muchas valijas. Baúles grandes. Rígidos, claro, eran rígidos. De terciado. Yo tengo una. ¿Era de madera? De madera. Sí, sí. Para alzar, eso una persona solo no alzaba. Todavía le ponían metal así en los bordes. Para no se volasque. Para que no se gaste o no se rompa, ¿no es cierto? Sí, tenía esquinero, alguno de bronce, otro de aluminio así. Bueno, ahí ese mismo colectivo ve cuando ya se está acercando más a la costa. Y se ve que ahí también tenían el sistema de fijar la balsa a través de esas cadenas que se ven ahí. Se ve que con eso tenían una zona acá donde le dejaban fija la balsa para que no se mueva cuando bajaba el colectivo. Porque si se mueve la balsa, se va el colectivo al agua. Ahora, en las balsas acá no se vio ningún caso, al menos no tenemos fotos, de accidentes que se produjeron en la balsa. De colectivo, porque tenía una práctica única. No, pero además la balsa en sí era mucho más grande. Sí. Porque la balsa ahí, aquella, se ve que era muy endeble. Subían los camiones y al ratito estaba el tipo en el medio del agua. Quizá acá, quizá por ahí no pasaban tantos camiones. Porque viste que la balsa del Piraí, las colonias por ahí, traían la producción y camiones cargados. Exacto, que venían camiones con carga. Y este es un Chevrolet, un Chevrolet 41. Ese es un Chevrolet 40. 40. Mirá vos. Había el modelo anterior 38. Y estas son todas. Esa foto es del colectivo El Tigre. Ah, el colectivo El Tigre. El Tigre, sí, eran por ocho, cuarenta y seis. Eso. Y siempre iba al mediodía, pasaba por acá. Ese era de Arlindo Tomo. ¿Eh? De Arlindo, sí. Ajá. De Puerto Rico. Y los Tomo vendieron toda la línea, después hicieron todo, se fueron a plantapinos. Eso hay uno restaurado acá, en El Dorado, si quieren ver, ahí un amigo en los carrosolos, tiene uno negro. Ah, uno. O sea, una camioneta, digamos, pero en la misma frente, todo. Ajá. Bueno, ahí están apareciendo ahora el número de teléfono. Aquellos que tengan interés en comentar algo, preguntar, en la medida en la que nuestras posibilidades les vamos a contestar. En un ambiente con realidad, no tengan vergüenza o decir que llamaron y, bueno, que metieron la pata. Nosotros también metemos la pata. Que no mete la pata no puede progresar, nunca va a hacer nada. Entonces, por eso tenemos el coraje de venir a sentarnos acá y de contarles lo que nosotros sabemos. Porque también vamos a aclarar que no hay un manual donde se diga, bueno, vamos a ver, estudiar la balsa Piraíhuazú, capítulo 8, página tal. Acá tenemos que salir a buscar información. De a poco se va construyendo, en base de relato y documento. Exactamente. No quiere decir que esto que estamos comentando sea la verdad final. Es una verdad más de todas las que deben andar dando vueltas. Porque cuando hay un accidente de auto nomás, hay 10 personas y las 10 vieron algo distinto. Nunca va a ser coincidido el testimonio de esas 10 personas. Así que, bueno, acá también, así que si alguno quiere preguntar o mandar mensaje, ahí ahora va a aparecer un teléfono de un celular como para que pueda mandar mensaje. Bueno, también se le va a contestar. Sí, nos mandó muchos saludos también Peltos Eriksen y Inés Baraco también que nos dieron mucho material. Ah, muchos materiales. Muchos materiales, incluso diarios de la época, del año 45, por ejemplo. Entonces el diario es un documento que vos podés citar como algo preciso. Claro, claro, así es. Bueno, seguimos entonces. Bueno, aquí hay otra vista de la balsa, donde, ¿sabes cuáles son las personas que vienen ahí? Es Juan Conrado Gassman, que viene con su familia, que eran los parientes de la Tuni Binardel. Eran los tigos de ellos, algo así, que venían de ahí, de Monte Carlo. Y, bueno, cruzaban en la balsa. Fíjate vos, se pudo identificar mucha gente de los que estaban pasando en aquel momento. Carlos, los mismos familiares presentan su foto, que les recuerdo, y algunos se encuentran ahí. Y los Gassman eran de la zona de Rubén. Ah, también. Claro, fíjate vos, esta foto me dio la Tuni, porque son los parientes de ellos. Y sí, uno estaba casado con Binardel y la otra con Don Berité. Ah, con Don Berité. Sí. ¿No es cierto? Así es. Bueno, y acá también, esta es la misma, es solamente que está un poco más cerca la imagen donde se ve a la familia, esta que ya están llegando a destino. Un forá, ¿eh, no? Sí, un forá, pero coche, cuatro puertas. Sí, sí. Sí, bueno. ¿Te acordabas de algunos? Sí. Antes le decían el que tenía forá, no era taxi, era coches de alquiler. Ah, coches de alquiler. ¿Te acordabas de él, que fundó el Centro Paraguay, también como era? Sacaría Ramos. Sacaría Ramos. Coches de alquiler. Ah, coches de alquiler. Sí, él tenía un Chevrolet. Un Chevrolet. A Don Merz, ¿te acordabas? Con todos sus... Ese, es el Cruzacelva. Cruzacelva. Y el que manejaba, ¿quién era? ¿Te acordabas? Ese era Don Esténico, el padre de Chachi. Ahí del 2. Y tú, ahora está el hijo del único. En la entrada de la plaza a San Martín. Claro, ahí al costado. Al lado de la Correntina. Frente. Frente a la entrada de la plaza. Y fíjate, sé que ese día, un día lluvioso, mirá. Porque hay barro, incluso, y estaba húmedo el colectivo, no hay que brillar tanto. Claro, fíjate que... Está húmedo, ¿no? Está con la carpa. Está con la carpa. Sí, y la pintura como brilla. Claro, sí, sí, sí. Imagínate lo que era, habrá sido polvo. Pero, mirá el agujerito de la ventana. En la ventana también tenían los agujeros para poder correrla con una mirilla. Eso tenía todo aire acondicionado, ¿no? Los colectivos, ¿no? Sí, todo. Individual. Calefacción. Tenía calefacción. No, te daba una pantalla. Una pantalla, sí. Bueno, y esta es la foto que nosotros les hablábamos hoy. Esta es la inauguración de la balsa del Piraíguazú. Que ahí está, hay un colectivo de don Cruze y atrás otro vehículo. Es una foto histórica que inclusive al dorso, no la vamos a pasar porque acá no van a poder leer, está el detalle de esa imagen. Claro, como una postal. Fue enviada como una postal. Es decir, fue enviada como una postal a gente, creo que era un... Ripol. Ripol. Eugenio Ripol. Eugenio Ripol. Le mandaron esta postal y bueno, después se ve que mandaron de vuelta a un familiar. Y se ve que está en una postal, digamos, porque vimos muchas fotos, o sea, muchas reproducciones de esta misma... De esa misma foto, sí. ¿Alguna mejor? Hasta el año 70 se vendía acá en el 2.3. Yo me di cuenta que las fotos que caen en internet y las que son más lindas, empiezan a reproducirse por todos lados. Y cada uno dice algo distinto en la foto. Cada uno tiene una visión distinta. Claro, uno le cambia de adobe, dice que este fue en el Paraná y es increíble. Bueno, nosotros también tenemos nuestra verdad, así que no nos vamos a extrañar. Bueno, y acá también ya otras fotos cuando están llegando acá al Dorado. Porque realmente es una foto que se nota ahí a la gente, lo que me llama la atención, todos vestidos de blanco. ¿Por el calor? ¿Eh? ¿Por el calor? Por el calor, claro. Todo el mundo tenía camisa blanca. Sí, camisa blanca también, por el calor, pero resulta que... Y se cambiaban de ropa para viajar solo antes por el polvo y cuando creaban una foto o algo, se vestían. Yo me acuerdo, nosotros íbamos a Posada en esa época, yo tenía que curarme allá. Y vos sabés que llevábamos ropa así blanca y llegaba allá, mirá, y era rosada. Impresionante. Y si nos llevábamos una ropa de repuesto, tenía que volver con el mismo. Y ahí está agarrada, yo tenía que ir con el... Acá estaban los muchachos, viste, esperando para cruzar la balsa. Ahí está el Chevrolet, mirá. Puerto Rico, El Dorado. Ese era el colectivo, la empresa ETA-E. ¿Quién era el dueño acá que tenía esta empresa? Bueno, esos eran, Roberto, eran socios, don Timmerman y don Arna, con otros de... De Puerto Rico. De Puerto Rico. Y después nomás se abrieron. Ah, después se abrieron. Pero el que iba a Posada, por ejemplo, decía Posada, El Dorado. No decía El Dorado. Ah, no decía... Al revés. Era de acá la empresa, pero decía Posada. El Dorado. Esta foto es la que me aportaste ayer. Ese mandaron justamente, mandó el señor Blocher. Sí, sí. De Monte Carlo. De Monte Carlo. Hay una foto donde se ve ahí una mujer, aparentemente está tratando de llevar un caballo al otro lado del río. Porque el caballo nada. Sí, sí. Entonces se ve que lo ataban con una cuerda y bueno, y lo llevaban este... ¿Vos me contabas, Pocho, que el ganado que traían de Posada en aquella época lo cruzaban así por el arrocho? Ganado. Ganado. Ganado, sí, sí, sí. Por el puente que por la base lo voy a... ¿Y de dónde traían las vacas? ¿De dónde era el ganado? De Santo Tomé. De Corriente todo. Sí, sí, sí. De Santo Tomé, Virazoro y... ¿Merced? No, Merced todavía en esa época, ¿no? No. ¿Por qué? Hasta Alvear llegaban. Y descansaban acá en Petengüe, que decía... Ah, en Petengüe acá abajo. Sí, ahí tenía Potrero y agua del arroyo Pomo. Claro, le aclaro, Petengüe que era acá en la avenida Córdoba, ahí, yendo hacia el Piraíba, yendo a la mano derecha. Porque ahora era el Lago Sigler, sí. Hacia ahí, esa zona, ahí era el lugar donde... Como está el Lago Sigler, ahora en frente era. Claro, en frente del Lago Sigler. Dos días descansaba el Lago Sigler. Ahí no descampaba hasta ahora, hasta el Lago Sigler. Sí, 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 bueno, se ve que hay muchos problemas. Esto hacía posada hasta la mano derecha. Ajá. Y ese, una mujer que lleva, y justamente le está trasladando a un pastor de la iglesia evangélica. Ah. El primer pastor del rito, así alemán, digamos. El pastor Ernesto Heuser. Ah, mirá. Sí, eso es, él nos comentó el señor Plojer, vía Luis Palma de... Pero eso también, algunos, hasta del Paraguay traían animales, pasaban, le ataban dos vacas. Sí. Al lado de la vaca, y la vaca afrontaba. Claro, yo quiero destacar... También, que sigan trabajando por la historia de Monte Carlo. Nos ayuden cuando puedan y nosotros también le vamos a enviar mucho material que por ahí, y sin querer, sin querer, juntamos. ¿No es cierto? Así es, por ahí que ellos aparecen fotos del Dorado que nos envían y nosotros también las... Porque ahora hay un renacer en Esperanza, Piraí, Cardín América, de los pueblos donde, a través de la internet, están reconstruyendo o construyendo esta historia. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Así que, aprovechando la tecnología. Fíjate que, entre las cosas que a nosotros nos regalaron, nos regalaron fotos originales de la construcción del puente que hay en Azul, que después vamos a hablar. Y también nos regalaron fotos de la construcción del puente Zárate, Brazo Largo, y Manuel Belgrano de Corrientes, y Chaco. Y bueno, y esa foto ya escaneamos todo y le dimos a ellos, ¿no? Claro, sí. Y están enloquecidos, ¿viste? Esta foto es de una señora, Nidia Ozuna, que sacó esa foto en el año 1948. Más por ese detalle que la estamos pasando, porque se ve también el sitio y una foto muy linda con la balsa, con todo, inclusive la llegada ya del otro lado. Realmente una foto que vale la pena mostrarla. Bueno, y ahora sí, entramos en la parte más conflictiva de todo este, del temario que estamos desarrollando. El Piraí, los tres arroyos más importantes acá en la zona norte, que era el Piraí Guazú, el Piraí Miní y Paranaí, cuando se hizo la ruta, se hicieron puentes, eran puentes normales, puentes con cierta altura, como para que el agua escurra por abajo y que no sufra daño. Pero, ¿qué pasó? Se ve que por problemas del arrastre de troncos y cosas así, esos puentes fueron tapándose de un lado, del lado de donde venía la corriente, y bueno, hicieron diques, hicieron represas y bueno, embalse. Y llegó un momento que no soportó la estructura y bueno, se destruyeron. Claro, porque esos puentes eran, o sea, eran, las columnas ahí se ven eran de piedra, ciclópeo se llama ese. Sí, ciclópeo. Ese efecto. Por eso es que le decimos, hay mucha gente que dice, ¿por qué están tan bajos los puentes? No, y se hicieron así las pasarelas para que el agua pase por arriba y se mantenga el puente. Al día de hoy vemos cuando crece en el Piraí Miní y después una creciente, está lleno de restos vegetales, digamos. Que se protege el puente es una forma de decir... Y ese jeep que está ahí, los jeep largos que tenían vialidad nacional, decían el pago. Cada una vez al mes venía ese jeep, recorría todo. En el pago de los viales. Lo que se pudo determinar ahí que en la puerta dice uso oficial, se ve que eran gente que estaban inspeccionando algo ahí. Bueno y acá también se ve, esta foto es del puente del Arroyo Paranaí, pero exactamente igual a este, era el puente sobre el Arroyo Paranaí-Guazú. Todavía no hemos podido identificar con un 100% las imágenes, por eso es que somos conscientes y le estamos diciendo que este no es el puente del Paranaí-Guazú. Este, ¿sabe por qué, Roberto? Había una pequeña inferencia, medio combado hacia abajo, donde estaban en el medio del agua los árboles que después llevó toda la planta. Ah, sí, sí, bueno, ese era el puente. Y este era más recto. Claro, era recto, directamente. Y esto hizo todo un tal, un suizo, un Kenning, que fue el que hizo diseño. Y bueno, la misma creciente, ahí no sabemos bien qué año esto es. Ahí hay una... Ya hay otro... Pero la misma creciente llevó, o sea, la misma época llevó el Paranaí, el Piraí-Guazú y el Piraí-Milín. Era un tanto la lluvia que venía, sí. En esta imagen se ve bien, es yendo hacia posada. Está en el Paranaí, se nota la barranca de un lado y el precipicio del otro, que es característico ya de esa zona. O sea que nosotros fuimos a remar y vimos los restos de los pilares en el Paranaí está. El Piraí-Guazú no se ve ninguno. Acá también, este era el puente... Antes del puente Nuevo Paranaí estaba el más viejo, estaba más abajo. Claro, hay otro. En el poncho, ¿te acordás? Le entero, esto no es el puente del Piraí-Guazú que estamos hablando, pero queremos mostrarles el puente, cómo era y cómo se produce la acumulación de troncos. Fíjese ese soberano tronco atravesado ahí, se agarran 10 de esos y bueno, es un desastre en la estructura. Por eso, al que tenga también las fotos del puente del Piraí-Guazú, que tenga certeza que diga atrás, por ejemplo, que familia ha quedado, puente del Piraí-Guazú, bueno, bienvenido será, ¿no? Claro, bueno, el puente que vamos a hablar ahora es, después que se derrumbó el puente anterior, se hizo este, que es un puente que todavía está, más o menos, todavía está al día de la fecha. Es una banana al revés. Es una banana al revés, exactamente. Y después se hizo una banana de costado allá en el puente nuevo. Pero ahí se nota una planta característica de este puente, que más de uno siempre se orienta, que son los arandíes que están ahí. ¿No es cierto?, que son plantas que están aferradas a las piedras y que llegó a crecer alto eso. Y después en una creciente le arrancó, no quedó nada. Y ahora me decía Marcelo que él anduvo por ahí, porque este anda como bagre por todos lados. No puedo creer. El otro día vi un video donde se tiran en el agua, el Piraí crecidísimo, y estos se largan a nadar ahí en plena correntada. Pero Gonzalo había. Sí, pero ¿qué te sirve la falta? Siempre usamos todos los elementos de seguridad. Sí, pero bueno, vamos a hablar otro día de eso. Bueno, entonces esto es el sitio donde está. Esta foto es la familia de Carlos Christensen. Ah, mirá vos. Se sacaron una foto viniendo, cuando venían de, ¿cómo es?, del Dorado. Esta foto está sacada del lado de Santa Teresa. Porque fíjense, ahí la pasarela y por donde la gente camina, que está aguas abajo del arroyo. Y a la derecha está el famoso zarandí. Esta foto me dio la señora Christensen, que me aportó. Señora Benzina. Sí, Benzina, un montón de... La esposa Carlitos. Muchas imágenes que me facilitan. Qué hermosos autos, ¿eh? Inclusive hasta el día de hoy no terminé de publicarlas, viste. Sí, mirá, el puente es el mismo diseño. Ah, mirá. Bueno, esta otra foto, que las obtuve de un grupo ahí de Puerto Rico, que ellos publicaban imágenes cuando se iban a Iguazú. Y este camión se ve que era lleno de gente. ¿Qué eran los que iban? ¿Te acordás? Pocho, había una catarata que se iban con chancho, hasta vaca, creo que llevaban. Pero estaban 15 días, estaban. Estaban 15 días y se llevaban la gallina, el chancho, sobrado. Ese Chevrolet 46 y tenía la carpa, iban todos parados y ahí llevaban también. Me decía a ti lo diésel, que ellos iban también a la excursión de la catarata. Y el gran problema de ellos, ¿sabe cuál era? Que no podían atajarle a los dorados, porque no había hilos, eran los hilos naturales, no eran hilos de algodón. Entonces no soportaba el semejante tirón que le pegaban los dorados. Dice que en los saltos, se decía la chava todo. Dice que ese era el gran problema que tenían ellos, fíjate. Pero dice que con mojarra había dorado en esa época. Sí, sí, como ocurre en el Moconá ahora, digamos, en el Moconá también. Bueno. Bueno, y acá hay otra foto muy linda, donde se lo ve ahí a la familia Escala. Escala. Del Hotel Viena, ¿no? Claro, eran del Hotel Viena ya. Bueno, pero él fue el segundo gerente de la FAT. De ahí en el Puerto Pinares. Así que son gente también que tuvo su... Lilian, Lilian es la chica, la señora... Claro, Lilian es la que estaba casada con Trumpler. Claro, Lilian es la menita de esa, la foto, ¿no? Es ella la que está ahí. Sí, sí. Y la que está al lado es la Lotti Vansura, que estaba casada con Escala, que es la mamá de... De Lilian. De Lilian. También con Lilian. Fíjate que los pilares ya son de hormigón. Claro, y fíjate lo que vos me decías, que tienen en ángulo para evitar la resistencia del agua. Un filo. Un filo, tienen los pilares, que es justamente para tratar de solucionar ese gran problema de que esté arrastrado por las aguas. Bueno, y acá hay otra foto. ¿Sabés la persona que está ahí? Ella es Saúl Golfa. Ah, sí. Allá de su barrio, Pocho. Sí, yo, no. Vos, sí, vos, no sé si lo conociste a Don Golfa. Lo conocí. Claro, era muy conocido, una persona muy activa, fue director del IPS. La señora fue mi maestra. Maestra también, sí, sí, sí. No, era una persona muy activa, ahí había un grupo de... Era representante Wilson y todo eso. Eran las famosas Fuerzas Vivas que en aquella época le llamaban, ¿no es cierto? Y el hijo también, muy activo también, el hijo estaba en corriente. ¿Pilo? Pilo. Sí, no me acuerdo el nombre. Sí, Pilo Golfa. Vino inclusive acá hace mucho tiempo. Ya se fue, ya se fue, ya se fue, antes pasaba y no lo hubo. Sí, en esas fiestas que hacemos de la escuela de comercio. Bueno, y acá hay otra foto. Me gusta esta foto porque allá se ve justamente un colectivo, una empresa Tigre, que está pasando el puente, ¿no es cierto? Y abajo se ve una familia que se ve que estaban tomando fresco abajo del arroyo, ¿no es cierto? ¿Quién nos fue ese, en algún momento de verano disparando el calor en el... Y es el arroyo más lindo de la zona. Sí, sí, sí. Como balneario. Como balneario es hermoso. Natural. También para remar es el más lindo. También es lindo. Sí, sí, sí. Fíjate, vamos. El arroyo de los Anta, un poco río arriba, es realmente el más, también el más seguro, ¿no es cierto? Ok, la próxima. Bueno, ahí está. Proteger el puente, dije, oye, fíjate cómo queda después de cada creciente. No había mucho que proteger ahí porque destruía cualquier cosa. La del agua es tremenda. Tenía el caudal demasiado. El caudal es infernal y no había forma. Eso que está en el sarandí. Está el sarandí que eso también le protegía. Yo más de una vez he visto así el sarandí tapado. Claro, sí, esa plasta. Y a los tres días recién bajaba. Esa plasta. Había un japonés que plantaba en el parque Suel, tomaste, no sé si te acordás. Sí, sí, sí. Se le pudría toda la fruta y descargaron los camiones. Por eso una cosa importante para todo aquel que tenga un lote al lado del Piraí, que dejen esos sarandí porque esos son los bosques protectores. O sea, eso protege la costa de tu erosión. La travería, primero, bueno, es ilegal, pero después también, si vos sacás los sarandíes, el agua te va comiendo la costa. Va comiendo todo claro. Tiene un rol fundamental ese bote. Claro, porque tiene una maraña de raíces. Ese ahora no existe más ese sarandí. Está creciendo también. Ahora sí, sé que crece. Vamos a ir, a ver, te voy a ir con un examen nomás, con mucho gusto. Los del campamento de Vialidad que estaba ahí nomás, cerquita del balneario, que los obreros salían a hacer el arreglo, el puente. A veces en plena, o sea, a veces apenas daba paso. Como decía, hasta el día de hoy se dice, si hay paso, si Dios paso. En una vez había uno que trabajaba en Vialidad y palanqueando un coche, él pisó mal y cayó y se ahogó. Se ahogó, fíjate, claro. Lo que era de Vialidad Nacional. Pero fíjate la herramienta con que estaban trabajando. Eso es lo que es llamativo. Uno tiene una barreta, hay dos con barreta. Y el resto con un pedazo de palo, viste. Y se ve que ahí ya estaba medio... Pero eso era sereia para hacer la planta. Está bien, pero es decir, lo primitivo de la herramienta. Y están sacando, están sacando, uno reemplazar, reemplazar. Porque eso no estaba bulonado, eso tenía enclavos. Sí, sí. Después, en alguna época, pusieron bulones para que trate de quedarse un poco más. Pero destruía cualquier cosa el agua. O sea, que nosotros cuando remamos, hay un lugar en el Piraí Huazú, que hay uno de esos, que nosotros ya conocemos, que está apretado por piedra. Y tiene el clavo así. Y nosotros ya sabemos que ese lugar es real. O sea, vos podés pasar remando y te podés enganchar. Claro, sí, sí. Es famoso. Ahí está. Fíjate vos lo que es la gente trabajando. El arroyo todavía no había bajado mucho. Es el de Santa Teresa. Claro. Y ya estaban tratando de darle una solución. Mirá allá los autos esperando. Y allá al fondo también estaba el control de gendarmería nacional. Ahí está el arnés de seguridad para si le cae el agua, ¿no? Todo. Ahí te cae el agua. Se mojaba la bombacha del hombre ese y se inflaba entonces. Pero se trabajaba con el río Crecio, digamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Claro, recién lo estaban bajando. ¿Sabés la persona que está allá de Ropa Clara? Es el de Julián. Cuando él estaba en la municipalidad que andaba en pensionado. En obras públicas. En obras públicas también andaban colaborando para tratar de solucionar el problema del puente. Porque en ese momento se ve que se hizo un arreglo del total de la cobertura, ¿viste? Sacaron todo y volvieron a poner de vuelta. Pero tenían el gran problema de las vigas. Claro. Claro que las vigas son largas y como tenía que reemplazar eso, cuesta muchísimo trabajo. No es que poner los tablones arriba. Es cierto. Fíjate. No pasa nada fácil, güey. En cancha el tractor y ponen en el lugar que corresponde. Claro, sí. En esa época no. Amuque. Fíjate vos, con palacala. Este puente se utilizó obligatoriamente más o menos hasta el año 72. En el 70 ya estaba construido el puente nuevo, la ruta nueva, pero no estaba habilitado. Entonces la gente pasaba. Yo me acuerdo que yo pasé varias veces, pero bajo mi responsabilidad. Yo tenía un problema allí y bueno, había que apetibuarlo solo. Lo mismo, ahora el transporte público directamente no usaba porque tenían prohibido usarlo. Sí, sí, por seguro. Así que entonces, fíjense todo lo que esta gente sufrió hasta el año 70, que no hace tanto tiempo. No, no. ¿No es cierto? Eso también hay que destacar que el Dorado siempre se caracterizó por arreglarse solo. Nos hemos arreglado solo con el teléfono, con la televisión, nos hemos arreglado con el mantenimiento de las calles, salvo el asfalto, que nos apoyaron del Estado. Pero si no, prácticamente todo se hacía lo que eran las cooperativas. Las cooperativas, tanto la... Los mismos puentes. Yo tengo un escrito justamente del otro Piraí que habla que estaba un Cooper, el Primrose de Victoria y mi abuelo Fawel, que eran los encargados de juntar los aportes de la gente para hacer el puente, porque el puente que se había llevado para hacer una pasarela y una nota del año 53. Pero mandaban nota cada 15 días y nunca ni contestaba. No, pero ahí era un acuerdo que se hizo con esta gente para que la cooperativa, el recado de plata para hacer la pasarela. Y la cooperativa, la Ginosa. Cuando llevó el puente se quedaron sin nada. Entonces, menos mal que estaba la balsa. Entonces, siguieron pasando en balsa nuevamente hasta que se construyó esta pasarela. Y ahí está. Ahí está, mirá que hermosa que estaba. La hora terminada. Qué hermosura, qué prolegiada, ¿no? No, muy linda estaba, viste. Y creo, creo que... Los largueros, las cabeceras eran todos mal atravesados, aguantaban mucho más. Claro, sí, pero el problema era que la fuerza, el golpe se pegaba de costar. Y eso era para que no se resbalen las ruedas, el cordón, como un cordón, digamos, que tienen ahora los de cemento también. Claro. Pero, claro, ahora viene un palo. Si ahora el hormigón, viste como está todo molido casi. El del Pireí Mini está todo... Ah, también está todo... Y los golpes, los palos, está todo. El cordón está todo... Incluso la pasarela... El tipo Guadarray, el... Sí, este... Sí, el tipo Guadarray. El tipo Guadarray. El tipo Guadarray tenía para pasar a la gente a pie, allá al costado. Al costado, sí. Y después, fueron cambiando todos los tirantes, ¿qué o no? Bueno, acá se ve otra camioneta donde está ya cruzando el puente. ¿Vos me hubieras dicho que te fijaste en la patente? En la foto original, profesor, la gente tiene que mirar en la página web. Bueno, se ve la patente y 54 mil, no sé cuánto. Hicimos rastreo y está radicada en Montecarlo esa camioneta. Ah, en Montecarlo, ¿qué? Sí, y tiene la patente nueva. O sea, esa camioneta estuvo circulando con patente nueva. Así que... Y hasta el 2016 pagaron la patente. Ah, hasta sabés la fecha de patente. Eso, en los primeros tres o cuatro recientes, esa... O más, ¿no? No queda nada. Volaron todos. Sí, sí, sí. Los protectores. Bueno. Eso es para lo que van a hacer campamentos ya, para que... Y este sí, ya es una vista actual del puente, ya con la cobertura de hormigón. Viste, ahí está donde pasa... Que ya se ve que está agarroteado el pobre, pero igual se ve que se mantiene por la solidez de la estructura, ¿no es cierto? Y ya tiene 30 años esos puentes. En el 92, me acuerdo, que más o menos, por lo menos pire ahí mini. En el 92, yo me acuerdo, inauguraron dos veces esos puentes. Inauguraron del lado de Victoria y del lado del Dorado. Ah, mira. Sí, sí. No lo sabía. Y ahí está el Sarandí, viste, el manchón otra vez. Ajá. Y ahora, fotos recientes, tenemos esta otra vez. No está tan grande, porque se ve que sufre el tema de la creciente. Claro, sí, sí. Que se lleva parcialmente. Bueno, pero ahora bajó mucho el caudal del arroyo también. Bueno, fíjate vos lo que es el de costado, el puente, que este sí es una foto ya actual, donde se ve, mirá. Ese tomado del lado del balneario. Claro, del lado del balneario, el Sarandí está de aquel lado. Pero yo digo, fíjate el espesor del almoneado. La columna. No, de los cielos, de las vigas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Uno va a decir que uno va a romper eso. Claro, claro. Lleva la fuerza, el agua le revienta. Es tremendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para eso están los expertos, que son los que nos tienen que solucionar los problemas de ese tipo. Ahí me manda muchos saludos también el turco Julián, le gustó que aparece el papá en la foto ahí. Ah, el papá, el hijo de Nené. Dice que está mirando el programa. César. César. César, sí, sí. Un saludo a César. Bueno, mirá, ahí está. Bueno, acá viene otra parte que son las inundaciones del puente sobre Piraí-Iguazú. Ahí a la derecha abajo se ve la gente que está espiando, ¿no es cierto? Mirá hasta dónde llegó el agua. Dónde está el cartel del arroyo Piraí-Iguazú. Bueno, ahí se ve una partecita abajo a la derecha de la gente mirando la Cresciente. Es impresionante. A mí me da miedo cada vez que me albí así. Ahí está, ahí está. Es el próximo nivel que nos queríamos largar en el bote. Ah, sí, bote de largas. Pero ustedes son tarados. No, pero ahí, ¿sabe bien? Es muy seguro el Piraí-Iguazú, ¿eh? Sí. ¿Te va derecho a la morgue? No, no. Don Roberto Villanueve tenía un bote que cuando estaba crecido así, al podía llegar a trabajar. Claro. Pero ahí tenía un tracadero. Claro, pero tenía motor. Ahí era que se sacó el colectivo cuando se rescató. Otra cosa es largarte cómo se larga en esto, a nado. Nadándose. Lo que sí me llamó la atención es que tenían las patas de rana. Sí, patas de rana. Y un torpedo. Con eso ayuda mucho. Vos te vas acá a la casa de vender artículos y te compras el torpedo ese para flotar. Y eso es un elemento. Vos propósitos tienen una cadena como de 7 metros, pero gruesa. Y la gente decía, ahí hay plata enterrada. Sí. O sea, el ancla del bote, ¿sí? Debe estar sobre ellos. Acá se ve otra imagen del tiradí. Fíjate lo que es, ¿no es cierto? Desapareció todo. Ahí no hay ni un yuyo que quedó ahí debajo de la creciente esa. Sí, ahí ya no está el zarandí. No, no está más nada. Y ahí se aplastó, se aplasta esa. Cuando está así en la isla, se acuesta porque no puede resistir el agua. Entonces, eso ya está adaptado a lo largo de millones de años. Y entonces, se acuesta por el agua así. Y ese es el problema también de que ha enganchado porque vos te prendés por eso y se hunde el loco y vos quedás ahí. Bueno, y acá hay otra. Mirá lo que era eso. Ya la que el camión esté intentando ya, probándole al puente para pasar. Porque se arriesgaban, ¿viste? El problema más grave de todo esto era la falta de algún tablón. Porque resulta que venía la semejante correntada y se llevaba un tablón o dos y el auto quedaba ahí. Pero, hay una duda. ¿Quién pasaba primero? ¿El del lado al Dorado de San José? Y no sé, estaban ahí. Pues los dos estaban ahí. Y bueno, se ve que se hacían señas. No, iban a desviarse cada uno. No había forma de cruzarse. No, no, no. Sí, vale. Y bueno, recientemente hubo un caso de un FIA1 que quiso cruzar así que reciente y casi le llevó. Casi le llevó. Yo, FIA, nosotros fuimos a ver por el año pasado. Ah, mirá. Y bueno, yo estaba por ahí enganchado con la camioneta y dije, no, por ahí se puede ir comedido, viste, sale el mal parado. Ahí como la empresa Tigre ahí. Sí, claro, sí, sí. Bueno, y esta foto me gusta. ¿Sabés quién es la persona que viene manejando esa estanciera? Ese es Julio Sosa. Julio Sosa es el que viene un tipo que lo viene atajando. Fijate, vos lo viene atajando, caminando para que no le arrastre la camioneta, la estanciera. Pero eso sí que es arriesgarse inútilmente. Yo digo, ¿qué necesidad había? Cosa, rojura, rojura. Claro, de pasar. Pero antes era una aventura también eso. Antes la gente no era tan, quizás, frágil como ahora, viste. Claro, antes es cierto. Sí, eran gente más sufrida. Más rúbica, viste. Claro, indudablemente, no. Pero ahí se ve el... La estanciera era de Enofola. Ah, de Enofola, el hermano ahí al kilómetro. Claro, porque él era medio gerente allá, ¿no? Era gerente. Él cuando vino recién, no es cierto. Sí, vino a veraz. Ah, él era a veraz. Porque él en una época me contaba que él estuvo en Iguazú también. No, es con Ganea. Ah, con Ganea era, con los ganeos. Así es. Con los ganeos. Bueno, acá ya están pasando los muchachos en caravana. Se ve que ya está... Ahí primero pasaban los camiones con nafta. Claro, y ahí efectivamente ese camión es un camión... Y si no me equivoco, ese manejaba Don Enrique Hochmuckel. ¿Ese no es un...? Vesport. Vesport, ¿no? Vesport, si. Atraba un Mercedes, no sé. Y allá son una Mercedes ya. ¿Hochmuckel o así? Don Enrique Hochmuckel era. Ah, ajá. Pero él era de deporte propio. Y en esta está Liliana... ¿Cómo es? Liliana Scala. Liliana Scala. Sí, sí. También en otra creciente. Fíjate, estaba ya con el hijo. Ahí se nota que está... Porque de esta creciente pasaban a ser un atractivo turístico en esa época. Porque la gente se acercaba, iban a tomar mate. Ahora vamos a ver otras fotos donde se le ve a la gente del Dorado. Que se iban todos a pasar el día, o por lo menos un rato ahí en el... Yo hasta el día de hoy, cuando sé que llueve y está el puente crecida, si tengo un tiempito me pego una camada. Sí, sí, es muy lindo. Sí, claro. Sí. Pero no, por supuesto, un ratito, unas fotos. Ahí está, mirá. Fíjate como todavía los pedazos de travesaño ahí que se ven en el colectivo y le meten. ¿Había que pasar o pasar? Es una locura, ¿no? Fíjate, y allá ya están esperando otra vez. Allá hay otro colectivo y ahí otra a la derecha. Ahí se ve otra, muy mala la imagen, pero se ve que hay otro vehículo también. En esa parte también se ve ese palo blanco. Eran de Entel, la línea que venía corriente de Iguazú por cable. Ah, por cable, sí. Qué drama que era eso. Sí, ese era, algunos de esos cepos eran de una variedad de pindos, de palmeras. Sí, claro, fíjate. Y el viento le tumbaba. Puede ser que sea la palma negra que hay en Paraguay. Sí, bueno, ese. Paraguay no sé. Yo leo Carlitos Hoffman a veces y, a manera temprana íbamos y estaba todo volcado. Así también, cuando vos querías llamar por teléfono, te iba a comprar la lotería, viste. Si sacaba, te atendían, viste, pues era así. Realmente era, demora de dos, tres, cuatro días, era normal cuando te querías comunicar. A mí me tocó, yo estaba en Resistencia, estaba estudiando y quería comunicarme con el Dorado. Y vos sabés que llamar de Resistencia al Dorado, algunas veces hasta cinco días, íbamos y nos acomodábamos y estudiábamos de paso en la central telefónica. ¿Y por qué no mandaba WhatsApp? Ni señales, una carta tardaba una semana, una carta del Dorado a Resistencia, una semanita. Yo en el 70 para pedir un panal de radiadores a Buenos Aires, a Arevalo, a la cuarta vez, más o menos, estaba así. ¿El servicio telediscado? Telediscado, bueno. Ahí tenía que venir, está tres horas por lo menos en la cola. Bueno, y este es otro óvnibus también que está pasando, ya está un poco más razonable el agua, ¿no es cierto? Ahí está lo que dijo Lelo, para pasar a la gente caminando. Caminando. Viste que tengo una... ¿La no tenía, sí? ¿Una peatonal? ¿Una peatonal? Exactamente, sí. La bicicenda era ahí. Qué hermosos planchones, ¿eh? Sí. Y eso se llevó todo el agua. Eso no se consiguen ahora. No quedaba. Mirá lo que era eso. Ahí se nota la gente de todo esperando o mirando la brutal creciente. Fíjate cómo está acostado ahí la... El que tenía un almacén, una despensa, era don Tomás Alfonso. Era delicia y se vino ahí a poner. Y él hacía comida para vender a la gente que venían ahí esperando para pasar. Vos sabés que ahora en el próximo programa le prometo que voy a traer esa foto. Hay una foto de una balsa que va y termina ahí. Ahí en ese costado. Donde está ese cartel blanco. Bueno, ahí hay una balsa que va y termina ahí. No sé si fue una época, si siempre fue así o no, pero se nota perfectamente que fue en ese lugar donde la balsa atracaba. No aguas arriba como estamos mostrando en las otras fotos. Eso es lo que me llama la atención. Bueno, mirá lo que era eso. No, no, era tremendo, tremendo el sacrificio. Ahí ya estaban plantados los pinos, porque allá arriba había unos videros grandes. Eran todos de hierba y de pino. Esa foto de él fue sacada en la década del 60. ¿Sabés por qué te digo? Porque en esa época estaban así los pinos cuando cayó el colectivo. Estaban todavía los pinos recién plantados ahí. Así que desde esa época esta foto. Acá son todas distintas imágenes que le vamos mostrando. Ya vamos a ir pasando un poco más rápido. Fíjate que esos muros no vio nada. ¿Cuál muro? Esos muros acá de las cabeceras. No. Y se fue degradando. Sí, se fue degradando con el tiempo. El paso del agua, ¿no? El paso del agua, sí. Y además no tiene más prácticamente mantenimiento. Eso es muy poco el mantenimiento que tiene al tener la ruta 12, ¿viste? Sí, sí. Es solamente para que venga la gente ahí de Piraí 18 y Santa Teresa. De La Rague. De La Rague también. Unos saludos también a unos amigos míos que vienen a La Rague. Tienen que pasar todos los días ahí. Todos los días. ¿Cómo están los chicos de la escuela? Hablando de todos los días. Ahí tenés el colectivo Cruze pasando el puente ya ahora. Pleno siglo XXI. Pleno siglo XXI, sí, se sigue pasando por lo menos por esa zona. Incluso en la página hay un video. Ah, hay un video. Sí, sí. Incluso el chofer abrió la puerta y el agua va así. No es como antes que pasa. Estos días estaban reclamando los de Santa Teresa que el colectivo Cruze quieren que tenga aire acondicionado. Sí. Sí, bueno. Porque dice que es modelo muy viejo. Bueno. Acá pues son los únicos que aguantan esos caminos también. Bueno, esta es una foto muy del Dorado, ¿viste? Porque yo te decía que la gente de acá usaba el puente para hacer turismo. Bueno, y acá en esta imagen se ve a la familia Halley en pleno ahí que están mirando. Se sacaron una foto para la posteridad ahí. Tengo los nombres. Entonces, de derecha a izquierda, ahí está Bebeco Halley y Señora. Francisco Barrio y Señora. No sé si están bien los nombres, pero más o menos es así. Aníbal Halley, Zamudio y Señora. Ricura Halley, no sé quién será. Papi Halley, los niños. Luis Hugo Halley, Ninfa Zamudio y Enrique Halley. Son las personas que están ahí que fueron, se ve que a pasar un día de turismo. Esa es la colectiva paraguaya. ¿Cómo? La colectiva paraguaya. Sí, la colectiva paraguaya. No, Ninfa Zamudio y Enrique Halley, sí, yo la conozco. Sí, ella es maestra, por lo menos yo la conozco, digamos. Ajá. Sí. Nos vamos a mandar las fotos. Bueno, y acá otra foto para que vean hasta dónde. Bueno, esta se ve que es una foto ya antigua, porque una por el formato de la foto, por la calidad de la imagen, y el cartel también, fíjate cómo está agarroteado el pobre. Bueno, pero antes era un deporte romper los carteles. ¿Te acordás de una época? Con bala. Con bala. Era blanco, punta blanca. Le augereaban a los carteles, meta bala por el camino jugando puntería. Sí, algunos tenían el libre automático y de... Sí, los fusilaban a los pobres carteles. Qué época, ¿no? Por eso el que tenga... Es una manera de divertirse. El que tenga fotos así nos tiene que acercar siempre. Claro, sí. Siempre hacemos el pedido que... Y se la devuelve, digamos, se la escanea y se la devuelve. Nosotros lo escaneamos y vamos a suponer, algunas personas si realmente no nos confían, nosotros nos vamos a la casa y vamos a escanear allá las imágenes. Y de paso le vamos a hacer una entrevista para que nos cuenten a ver qué conocen de esas imágenes. Porque algunas veces hay gente que figura allí y no sabemos quiénes son. Por ejemplo, en la foto anterior sabemos que estaba toda la familia Jalde. Pero si no, no es imposible saber. Y a mí me prestaron y yo amplié así. Así que, bueno, vamos a seguir con la siguiente imagen. Esta es otra familia del Dorado. Ese es don Juan Kibner. ¿No es cierto? Que se ve que también fue a pasar un día, se ve que están con toda la familia esperando que baje el agua. Kibner y don Federico Ollán eran partidos de aventura siempre. Así es, siempre andaban. La familia. Siempre andaban. Y ahí están reparando el puente. Mirá, están en pleno proceso. Ahí están las varas para hacer la barca. Sí, las palanca. A medida que iban bajando las aguas ya se metían a reemplazarlos. Y fíjate que ahí en realidad había montañas de los tablones. Sí. Ya preparado para hacer la reparación, viste. Y el de donde pasaban, el que pasaban a pie, mirá. Algunos faltan. Diez metros ahí van ahí. Estaban todos levantados. Pero vos perdés pie ahí si no sabés, o sea, si no son muy buen adulto, te ahogás. Mirá lo que es. No quedaba nada del puente. Aparte, ¿cuánto pesa un tablón de eso? ¿No es para alguna persona? No, no. Debe estar con, no sé, los 100, 300 kilos. Y nosotros hasta cuando íbamos... Encima mojado. Claro. La época de oro, de los balnearios, los 90, que yo era chico, era común encontrar. Íbamos nosotros a los remantos directamente a buscar los tablones del puente para hacer la mesa, los quinchos, los bancos. Claro, todo eso. Y vos reconocés, hasta el día de hoy, mucha gente tiene las casas todavía. Y te reconocés porque estaban los agujeros de los clavos. Ah, de los clavos. Claro, sí, sí. Y eso... Y se hacían con dicha al barrio. Sí, a mano. Todo a mano, por supuesto. Amunque todo. Sí, sí, con el tipo de barbiquíes. Ahí estaba la gente toda amontonada ahí en el borde del arroyo, mirando el espectáculo. El espectáculo. Y además por ahí pasaban cosas, viste. Hasta animales les contaba gente que por ahí pasaban porque resulta que el tipo le agarraba la corredera y le llevaba hasta dónde para poder... Una vez contaste que una vez hubo una... pero en el Piraímini, ¿no? Que hubo una... una epidemia que mataba a cerdos y que venían... No, bueno, eso venía de Piraímini del lado de San Pedro. Era época del 45, época de la fiebre amarilla. Ah... Venían los chanchos, la pincha, todo inflado, muerto de la creciente. De la creciente. Pero eso también era el contagiante de la fiebre amarilla. Claro, de la fiebre amarilla, peor todavía se extendió. Porque en el año 47 se cerró la escuela, la mitad de año nomás. Estas son todas imágenes que ya vamos a ir pasando porque ya son muy parecidas unas de otras. Pero lo importante es que la gente se entere de cómo queda el puente después de cada creciente. Quedaba el puente. Hoy en día ya ese problema se solucionó gracias a que está hecho de hormigón armado la cobertura. Y esa foto es contemporánea cuando estaban haciendo el nuevo puente. Claro, sí, sí. El nuevo puente, sí. Esa foto justamente tenemos un papel y tiene la fecha atrás. Acá se ve... 1970 esa foto anterior. Acá se ve un colectivo, ¿no es cierto?, esperando la bajante para poder cruzar con su pasajero ahí. La unidad 2D, no. Sí, la gente, fíjate, todo es... Y ese probablemente haya sido el tigre. Yo me imagino. Pero muchos arrimaban ya cuando va bajando, arrimaban ya en la punta del puente para... El primero que pasan... O sea, no perder el lugar. Sí. Fíjate la escalerita atrás para subir para... Sí, para cargar el puente. Yo me imagino la alegría de esa gente llegar a este arroyo. Fíjate, son gente que están bien vestidos. Se ve que son gente que viajaban hacia posadas. Y sí. Llegar ahí y te dicen, mirá, no podemos pasar. ¿Y cuándo vamos a pasar? Y no sé. Dos días. Dos días, tres días. Por eso don Alfonso hacía laguita, haciendo empanada y chipadito, todo eso para la gente. Claro, la solución de eso... No había otro lugar donde vendían. Claro, era el transbordo. Era el transbordo. Como es que hacían por arriba, por la parte del bañario. No, y tenía que amanecer ahí en la intemperie si no tenía... Claro. Pero qué pasa, el colectivo no podía pasar. Pasaban a los pasajeros y si había otro del otro lado para poder... Como así ocurrió cuando se inundó el puente acá, el Banana. Hasta hace... Se cruzaban el ancho. Hace 8 años. Que venía el colectivo hasta cierto punto y ahí iban terminando por el puente. Porque el puente está inundado a 30 centímetros nomás. Sí, sí, sí. No, pero en el 83 fue... No, en el 83 no quedó nada. Bueno, estas son todas fotos, ¿no es cierto? Esa foto es de Helm, de Eduardo Helm del camión. Ah, Eduardo Helm, mirá vos. Sí, ese cuando tenía el Mercedes troncudo todavía. ¿De 9 de julio? Sí, no, acá al lado de Fortman. Ajá, qué bien. ¿Cómo es? Villapata se llamaba. El barrio de la Chacra. Y la persona que estaba ahí al lado, bueno, no sé, no quiero decir, pero parecía acá una persona de Dorado. Bueno, seguimos. Entonces, este es un colectivo de la empresa Gillesi, que venía también de... De San Pedro. De aquella zona. Sí. Pero lo que me llama la atención, y lleno de gente. Sí, lleno. ¿Vos te imaginás si llega acá ese colectivo en el agua y no queda nadie vivo ahí? Porque el personal de esa nulosa estaba hasta el kilómetro 40, porque trabajaban más nulosa. Pero mirá las cabecitas nomás se ven ahí la gente. Bueno, eso es la que da peso para que el colectivo no se vaya. También, pero también si se va no queda ni uno vivo ahí. Y él tenía otro concepto, la parte de seguridad vial y todo eso. Y acá está la bocina del colectivo arriba. Arriba la bocina. Sí, el aire. Tenía un sonido espantoso, no recuerdo. Bueno, hay otra. Bueno, esta foto tiene una particularidad. Ese camión que viene adelante, le viene remolcando a esa estanciera. Está enganchada con un cable. Yo estuve mirando, yo amplié la foto esa y se ve perfectamente el cable atado por el paragolpe de la estanciera. Se ve que tenían miedo capaz de que se moje la distribución, viste, que... O que aspire agua. O que aspire agua. Entonces se ve que el camión la traía... Capaz que apagan el motor, viste. La traía remolque. No, a alguno le desconectaba el ventilador. Claro, el ventilador. Le sacaba la correa. Le sacaba la correa. Sí, le sacaba la correa. Casi todo era fácil. Es un camión Fargo. Sí, sí, así es. O de Soto. Esta también es otra foto que ya hemos pasado. Sí, antes había... ¿Esa ya pasó esa foto? Fargo, Doge y... ¿Sabes lo que pasa? Son fotos muy parecidas, viste. Una que se sacaron con... La misma secuencia quizá. La misma secuencia de fotos, sí, así es. Acá esta foto, fíjate, era una parecida con la anterior, pero se notan los chicos en el agua. Ahí, este que está abajo, a la derecha, digamos, es Obando. Todos, eran muchos hermanos Obando. Ah, Obando. ¿Eso? Sí, sí. Tienen un cerradero que me trae al lado del burro en la ruta. Sí, yo lo conozco al señor. El marido de una col... Sí, bueno, estamos repitiendo las imágenes, pero bueno, esta es otra de la creciente donde se ve también ahí los colectivos esperando para poder cruzarnos. Mire lo que era eso. Realmente un espectáculo. Y la gente ya sabía en cuánto tiempo va a bajar según la espuma que traía la uva. Yo te pregunto, a cualquiera le pregunto ahora, no tiene ni la más pálida idea. Antes había hora, minuto y segundo que duraba la creciente. Bueno, y acá ahora sí llegamos a la parte del balneario. Este es el portal del balneario para acceder a la zona de... donde se puede nadar, ¿no es cierto? ¿Pensan la municipalidad? Eso sí lo hizo la municipalidad ya como es, para poner un portón y todo, porque no se olviden que acá es el responsable si pasa algo en la municipalidad. Así que para eso tienen que tener control y todo es un balneario habilitado. Bueno, ahora sí vamos a ver algunas personas que... fotos históricas, ¿no es cierto?, que frecuentaban el balneario del Piraí. Esta es la familia Reiner, que estaban también ellos visitando el Piraí Guazú en la década del 40. Fíjate lo que era eso, ¿no? Así que entonces la familia... En aquel tiempo no había bikini todavía. No, no, no había. Era por mallas enterizas. Mallas enterizas. Y los varones también tenían mallas enterizas. Casi todos, sí. Tenían mallas enterizas. Por ahí, por la vestimenta vos ves el mamón de qué tiempo era. Bueno, ahí está. En esa imagen se lo veía a don Gentilini. Ah, Norberto. Norberto Gentilini. Se ve que era una excursión que hicieron también al arroyo Piraí Guazú. A pasar el día. A pasar el día, así es. Se ve que estaban, llevan todos sus elementos. A veces venían parientes ellos de Europa y le llevan tres o cuatro días a pasar ahí. Claro. Entonces le hacían picar por los mosquitos. Claro, que venían de Europa y querían la naturaleza. Pero tienen todos esos problemitos, ¿no es cierto? El mosquito, la víbora, todas esas cosas que bueno. Y si vos fijaste que hace una semana y pico vinieron dos criacos que son amigos de mi amigo y yo les llevo a remar y los llevamos al Santo Ñacundeí. Y ellos querían andar por el monte. Fíjate vos. Sí. Fíjate vos acá tenés otro caso de las familias se iban y se instalaban en el borde del Piraí. Quedaban dos días, un día, ¿no es cierto? Y acá se ve otra familia que está también completita en el borde del arroyo del Piraí Guazú. Pensaba que esas piedras están tal cual, ¿eh? Sí, eso no es poco. No es nada. Claro. Que cambió la... Esto básicamente la muestro para aquella gente que hace años que no están acá, algunos directamente ni conocen muchas cosas, muchas partes, que a lo mejor eran del Dorado pero no tuvieron posibilidad de ir a ver. Por eso es que les muestro estas fotos. Este ya es del balneario en sí, que es una pileta natural, realmente una... Un poquito más arriba el zarandí era. Allá es uno de los zarandíes que están todos en el centro, prácticamente en el cauce, en el... Pero la gente venía todo de este lado, por aquel lado te encandilaba el sol y te... Y además había correntada acá, mucho menos la correntada. Acá se nota esta otra foto, porque esta era una despedida de solteros. Vos a lo mejor lo conociste este... Por Nazari. Por Nazari. Sí. Este muchacho se casó, hizo un brutal casamiento ahí en el club social. Si no me equivoco, andaba por ahí también. ¿No estuviste en ese casamiento? No, yo... Después de mucho tiempo... Por Nazari. Me enteré que vivía en Corpo. Ah, en Corpo. En ese caso me dijo a un Francisco Monaco, que él hacía la esencia de la... Sí. Por Nazari es el tercero que está de la derecha hacia la izquierda, que está ahí donde se le ve la mano con un reloj. Él es ese de Fornazari. Que tan se ve que era una barra bien grande, porque hay muchas fotos. Yo traje una. Ese Fornazari era el tiempo del básquet en el Dorado. También era. Porque él jugaba al básquet con el Mono Martín y todo el club bancario, el banco. Y yo lo conocía en Corpo. Fui a la casa de la Puguesa. Aquí tenía un auto como en mi... Tiene un Doge GTX celeste. Sí. Hermoso. Y ahora los hijos de ellos hacen... Pero ellos nomás dirigen y siguen con la esencia. Ah, sí. Pero todo a Francia e Italia. No venden... Acá hay otra imagen, no es cierto, de una familia también en el arroyo... Pero esa foto es del año... Muy antiguo. 55, creo. Muy, muy antiguo. Más, quizás, por la fruta. Ah, sí. La de Fornazari es más o menos del 55. Esta es una foto... Esa es la familia Dumel. Vos me facilitaste la foto. Ah, sí, sí, sí. La familia Dumel en el Piraíguazú. Ella dice que vio ya en el Facebook, claro. Claro. Y esa foto, ya te digo, habrá sido de esa época, de la década del 30 o 40. Sí. 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 Bueno, y este... Délo, vos sabés quiénes son estos, tus amigos. Contarlo de los vinos. Ah. Ese... El Nene Cañete. Isabelino Cañete y otro muchacho que era de San Pedro. Tenían el terreno donde era el naranjal al lado de Memel. Ah, ya, ya. Sí. Pero ellos compraban con el naranjal y todo. Y había sido... Esa propiedad era de Albert antes. El viejo Albert. Sí. Bueno. Y en el año 50 y algo, don Albert quiso donar esas cuatro hectáreas para el hospital. No le aceptaron. Y entraron todos. Ajá. ¿En qué parte? Intrusados. Barrio Guaraní. Barrio Guaraní. Ajá. De la cancha de Guaraní para el fondo. Así que este era entonces... Esa es la anécdota donde encontraron los vinos esos. Todos los vinos ahí. Ahí en esa parte, sí. Ahí aparecieron los vinos. Y había... Había lugares donde la gente limpiaba. Y llegaban y estaban ocupados afuera porque... ¿En qué época fue eso? Y 50... ¿En qué época fue eso? ¿En qué época fue eso? En 50, más o menos. Ustedes limpiaban y si alguien estaba, ¿ustedes le corrían? No. Venían familias que tenían su sector bien limpio. Claro. Bueno. Y si estaban ocupados le decían, por favor, desocupen porque nosotros limpiamos eso. Y había... Respeto. Había diferencias de eso. Esta otra imagen que me llamó la atención, que en el año 64 se hicieron una serie de mejoras ahí en la zona del balneario. Se hicieron todas las escalinatas, se hizo todo de ladrillo, de... Sí. Se hicieron... Sí, se hizo todo escaleras. Escaleras. Se hizo los muros para evitar el... ¿Cómo es? El desborde del que se... Exactamente. De la... Y se hicieron de donde era, cruzaba la masa hacia abajo. Y eso se hizo en la época en que el doctor Tabulfo Recareo Díez era el intendente de Dorado. Sí. Bueno y en esta imagen se lo ven... Están logrando. Hicieron un acto ahí, ahora hay dos o tres fotos donde lo vamos a ver, en la inauguración de esas obras. Este... Que todavía lo que no se hizo en esa obra fue el acceso adentro del arroyo, que eso se hizo después. Eso se hizo en la época ya de Ligorria, me acuerdo. Pero en ese tiempo también, Roberto, después empleados municipales fueron a sacar la gente, venían y tiraban la botella rota y mucha gente... Ah, era tremendo. Increíble. Tiraban... En esos tiempos yo me iba al Piraigüazú y siempre estábamos con Ani, Melisú... Pero ese era un deporte. O sea que vos veías que la gente terminaba de tomar y reboleaba al... No, yo estaba contra un arro, por ejemplo, de... Y tiraba la rota. Y tiraban la botellacita. Eso era normal. Sí. Increíble. Fíjate. Bueno, en esta foto entonces ahí está. Este... Bueno, vamos a ver en esta donde se los ve a todos ahí, ¿no es cierto? Ahí está el cónsul paraguayo, Brites. Don Brites. Don Brites. La hija de él, la... Mercedes. La Mercedes, la que está al lado del cura ahí. ¿No es cierto? Todavía se ve que ella habrá tenido 13, 14 años ahí. Después está el doctor Díez, a su lado está Machado. Allá atrás, el primero de la izquierda, ese es Julio Argentino Agüero. Y si no me equivoco, allá está tu papá. ¿El saco oscuro es Esquivel? Ocho. El que está atrás de Brites es tu papá. Ese es mi papá. Él era el aconsejante de esa obra. Yo lo conocí. No se le ve bien, pero se me hizo que era él. Por Fernando Agüero. Así es. Fíjate vos. Era un acto que se hizo ahí. Anduvieron habilitando, inaugurando, mejor dicho, muchas obras. La terminal de Ómnibus. Y este es el Piraí Guazú. 63. 64. Sí, en 63, 64, que fue la época en que estuvo Díez. Bueno, acá hay otra imagen. Fíjate entre medio de los árboles están. Ahí el que está a la izquierda es, ¿cómo se llamaba? Valsechi, que trabajaba en la cooperativa. Oscar Valsechi. Él era aconsejal en eso. Ah, claro. Él era aconsejal. El que está ahí en el centro, al lado del Dr. Díez. Este es el arquitecto, ¿cómo era que se hizo el Banco Provincia? Chiappe, ¿no? Chiappe. Chiappe. El que está al lado, a la derecha del Dr. Díez. Ese es don Chiappe. Fíjate vos, ¿no? Jorge Chiappe. Bueno, lo que pasa es que tenemos demasiado material y Pocho, lamentablemente, parece que no vamos a poder hablar del colectivo. Hoy vamos en el próximo programa, pero bueno. Demasiada cantidad de material. Esta es una imagen de los empleados municipales durante una excursión o un día de paseo que hicieron en el Piraí Guazú. Allá al fondo se ven los vestuarios, ¿te acordás los vestuarios? Sí. Que estaban, no sé si estarán todavía, ¿no? No, no, no. Ya no hay más nada. Los primeros fueron esos. Ah, esos fueron los primeros vestuarios. Sí. Uno era para dama y otro para caballero. Y atrás de los vestuarios hacían también espacio así y mesa para jugar al truco. Sí. Sí que sabe. Ah, creo que igual. Bueno, mira. Hasta hace poco estaban en ruinas, ¿eh? Hasta hace tres años estaban todavía semiderruidos y todo eso. Bueno, mira, lo que están ahí es Don Peralta. Está verdad que era inspector. Andaba en una moto ahí, Don Peralta. Después está Olga Agostini, que creo que era la señora de Agostini. ¿De la mamá en él está? Sí, que era taxista por último. Sí. Remisero, mejor dicho. Y después que está sentado ahí también, atravesado en el banco, es Rotella. Rotella, sí. Sí, que también... Freddy. No, el padre. El padre. El padre es Freddy. Sí, sí. Que trabajó muchos años. Siempre andaba dando vueltas ahí por la zona de Catastro y obras públicas. Sí. Y el barrio Guaraní. El barrio Guaraní. El barrio Guaraní, sí. ¿Va a través de la facultad, no? Por ahí. Sí. Ah, sí. Fijate ahí, Don Peralta. Nosotros está ahora acá con un hambre y mirá lo que está haciendo él ahí. Y vamos ahora. Su parrillada ahí. ¿Eh? Don Juan Himmler. Fijate, está preparando. Tiene el agua preparada, ya tiene la parrigaz. ¿Eh? Sí. Chorizo. Chorizo y morcilla. ¿Eh? ¿Qué te parece? Mirá qué hermosura. Ahí lo que se ve el espejo de agua. Vos te das cuenta que es un agua mansa, no es. No, no. Es una hermosura ese. Y vos sabés que el Paraná es más manso que este. Sí, sí. El Paraná es más hondo, pero más manso. Fijate o no. Porque yo creo que el Paraná hace más represa. ¿Y quién es el que está haciendo el asado? El Juan Himmler. El de Foster Rolles. El padre de Norberto, de Bernardo. Sí, sí. Ellos eran. Así es. Nosotros fuimos varias veces invitados con Carlitos Hoffman. Íbamos colados allá y comíamos bien. Y después estaban también los chicos, ¿no es cierto?, que iban a festejar los cumpleaños allá. Acá en este caso fue ya en la década del 80, más o menos ahí cuando festejaron el cumpleaños de Johnny Chávez. Johnny Chávez, el hermano de Mecky, el que está bien en el centro de... ¿De Remera Blanca? De Remera Oscura. Ah. Viene ahí en el centro. Es el cumpleaños de él y estaban con todos los amigos. Este de Nota Halles, está el Romberg que está a la derecha. Un montón de muchachos que estaban ahí en el refugio. Viste que había una especie, al fondo había una cantinita y adelante había una mesa donde la gente podía sentarse. Bueno, yo no sé, hace años que no voy más, por eso digo que probablemente ya no esté más ahora. Bueno, así que ahí ya nos están haciendo señas que tenemos que redondear la cosa. Lo que teníamos planificado nosotros era ser un poco más extensos en este mismo programa, de poder agarrar y hablar sobre el tema más importante que era el del accidente del colectivo Tigre en el Nahuas del Piraíhuazú. Que lamentablemente, bueno, no lo vamos a poder ver en este programa. Pero hay mucho material todavía. Muchísimo. Salimos del puente viejo y nos vamos al puente nuevo del Piraíhuazú en otro de los programas. Donde se ve, vamos a mostrarles toda la construcción del puente, del puente nuevo del Piraí, desde que su comienzo acá, porque comenzó acá en el kilómetro 6, con la firma MBM, ¿no es cierto?, hasta que se habilitó en el año 72-73. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención que nos pudieran haber dispensado y espero que sigan mirando. Nosotros vamos a seguir con este mismo entusiasmo para que la gente de Dorado conozca la historia de su pueblo. Muchas gracias por ahora. Bueno, muchas gracias Roberto por la invitación. Y bueno, el sábado que viene... Sí, el sábado que viene seguimos. Seguimos con esto. Fuerza nomás. Sí. Sí. Si Dios quiere hasta el próximo programa, gracias. Un saludo a todos los que siguen este programa en vivo. Sí, claro. Y Marcelo con el mismo entusiasmo ya este consigue fotos, no sé dónde, si roba... Y bueno, la gente va contribuyendo, fíjense que tenemos fotos, después esto va a ser la primicia. Anda con un montón de fotos ahí. No, muchas fotos que nos cedieron y directamente ya regaló, digamos. Esta señora nos regaló porque eran de un puñado de ellas que participó en la construcción, pero mucha gente se ofreció fotos para que nosotros escaneemos y después, bueno, después se devuelve. Incluso ahí, ahora vamos a trabajar con la señora también Inés Baharaco, que nos va a presentar incluso imágenes ya muy lindas del Dorado, que yo nunca vi. Ajá, mirá. Así que bueno, muchas gracias también a toda la audiencia que se va aprendiendo con esta idea que está dando frutos ya. Y contribuyan con imágenes, si tienen fotos pongan a disposición de nosotros, un ratito nosotros ya las escaneamos y después las podemos ver todo el Dorado, porque ese es el objetivo central. Muchas gracias. Que todo el Dorado conozca lo que pasó en su pueblo históricamente. La señora Dummel me va a dar más de pena que escanea. En cualquier momento te traigo. Bueno, muchas gracias, entonces hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. here vamos. We'll see you then. Gracias por ver el video.